Gracias por ver el video. Todo el tema de tener una dignidad, una defensa. Venimos de una línea de yachax o de hombres de sabiduría. Mi padre es la línea que le continúa. Siempre hubo ese contacto con la naturaleza mucho más profunda en ciertos aspectos. Nunca dejamos a las 5 de la mañana de tomar la guayusa y de conversar de nuestros sueños. Y cuando íbamos a salir a la ciudad, nuestros padres hacían ese momento tan especial para decirnos sobre lo que era la vida. Así crecimos. Empecé a trabajar por mi cuenta pensando que ya había suficiente gente en el movimiento de organizaciones y que yo quería continuar con otro ritmo de vida. Ese era el criterio de ese tiempo. Te estoy hablando de hace como 26 años o algo así. Pero en ese momento cayó todo lo de Sarayaku. De sorpresa. ¿Qué es cayó? ¿Qué es lo que cayó exactamente? Mucha gente no conoce la historia de Yasarayaku. ¿Qué pasó? Bueno, cuando en el 96 dieron la concesión del denominado Bloque 23 a la Compañía General de Combustibles CGC de la Sociedad de la Plata, todavía estábamos en qué, qué pasará. Pero a finales del... en el 2001 empezaron el tema de relacionamiento comunitario y Sarayaku había expresado su rechazo a todo lo que estaba pasando. No le hicieron caso, lo consideraron un lunar en la selva de resistencia, que no sería ningún problema. Entonces en el 2002 empiezan arbitrariamente a ingresar al territorio, a hacer sísmica con helicópteros, viendo la resistencia de Sarayaku, lo militarizan. Entonces se suscitó una cadena de problemas en ese momento. En ese momento la dirigencia subió a donde yo estaba y me pidió que regrese al pueblo y que asuma un rol en defensa del pueblo. Y de ahí no he vuelto nunca más para atrás. Y poco a poco, cuando empiezo a aparecer en los medios, es cuando la mayor parte de mis hermanos, de mis compañeros, de la gente del pueblo que estaba al frente, empiezan a ser enjuiciados, empiezan a tener boletas de captura. Entonces alguien tenía que asumir la posa de los dirigentes a los cuales les estaban queriendo amedrentar y que no aparezcan por las ciudades para hacer las denuncias. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2002 y 2003. Ahora ejerzo el rol de dirigente de la mujer para fortalecer los procesos de las mujeres también, para visibilizar un poco más a las mujeres. Soy miembro del Consejo de Gobierno de Sarayacu, he sido testiga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también he sido traductora oficial de la Corte del Quichuel Español, y no he vuelto para atrás, mi vida ha cambiado completamente y es imposible en algún momento detenerse cuando se ve tanta cosa y cuando se ve que eso es injusto. La gran consigna del pueblo sarayacu es de que no vamos a descansar jamás hasta que nuestros territorios, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos colectivos estén respetados y nos dejen vivir en paz con nuestra propuesta de vida, nuestra formulación de lo que queremos, mientras tanto vamos a continuar luchando hasta lo último. ¿Y cuál es esa propuesta de vida respecto a las políticas extractivas del Estado? Nuestra propuesta de vida que tenemos en Sarayacu es que se respete totalmente la selva que es viva. No me refiero a la selva viva por sus plantas o por sus animales, me refiero a la selva viva por toda su integralidad. Nosotros tenemos el contacto con la selva y sabemos que atrás de esa biodiversidad, de esa megadiversidad que existe en la selva, en los ríos, en las lagunas, en las cascadas, hay seres protectores que lo mantienen en equilibrio. Cuando se seca un lago, cuando se seca un ecosistema, es porque ese ser huyó a raíz de tanta agresividad o murió, que es mucho peor, que un ser que está puesto ahí para un equilibrio del planeta pueda desaparecer y eso genera todo un desequilibrio global y eso jamás es conocido por la otra sociedad que no cree en estas cosas. Pero nosotros lo conocemos y lo sentimos y no podemos permitir esa barbaridad, esa brutalidad, especialmente cuando sabemos que el mundo va cambiando de una manera muy acelerada y que el perjudicado, más que la selva o todo eso, es el ser humano. ¿Cómo le explicas tú a un Estado una creencia ancestral tan profunda de un pueblo amazónico? Bueno, yo creo que los gobiernos tienen que tener una mentalidad abierta y amplia. Si en la Constitución logramos que se declare un Estado plurinacional, multicultural, mega diverso, el Estado debería tener la concepción de escuchar las distintas realidades en las que los gobiernos de turno están gobernando. El gobierno debería tener la mentalidad abierta para escuchar. El ser ignorante también es no conocer las distintas realidades y cerrarse a las otras posibilidades de entender. Y eso realmente es una ignorancia que se ve con mucha frecuencia. Queremos que haya una categoría más que se llama la selva viviente. Una categoría que no existe ni como parques nacionales, ni como bosques protectores, ni como sistemas de declaración universal, sino que vaya mucho más allá de lo intangible, de lo del plan B o de declaración de interés nacional. Una selva viva, con integralidad, con todos sus pueblos y culturas, pero con todos sus seres que sean respetados desde el mundo y desde los países y desde los gobiernos. Complicado de hacerle entender, pero yo creo que el ser humano ha cambiado mucho desde los tiempos de la esclavitud, desde los tiempos que consideraban que el indio no tiene alma, desde el tiempo de que ha habido tantas cosas negativas, yo creo que va de alguna manera progresando y es el momento de que los gobiernos empiecen a pensar de una manera distinta. No estamos luchando solamente por el bienestar de los pueblos indígenas. El señor presidente actual tiene hijos, tiene familia, también por ellos estamos luchando. Él también deberá soñar en una futura generación que pueda ver qué es la Amazonía y posiblemente esperamos que la historia no les juzgue por la decisión que están tomando con el tema del IASUNI y TETE. Si ellos pueden todavía estar a tiempo de apostar por la vida y no solamente de recursos materiales que son efímeros y que están en decadencia. ¿Te dirán que ningún gobierno se parece al de ellos? ¿Que ellos son diferentes y que ellos iban a usar la más alta tecnología para explotar como ningún otro gobierno ha hecho? Ellos son personas también comunes y corrientes. No son creadores. No son Dios. Ellos son personas iguales a nosotros. Por lo tanto, ellos no pueden garantizar nada. Nosotros venimos de la realidad de la experiencia. Cuando hace muchos años dijeron, vamos a explotar con tecnología de punta y la tecnología de hoy es la tecnología obsoleta. La tecnología de ayer es la tecnología obsoleta de hoy. ¿Y quién nos garantiza eso? Ellos no lo pueden hacer. Nosotros tenemos la obligación de velar para que estas cosas no ocurran. ¿Qué significa el caso de Sarayaku o la sentencia de Sarayaku no solo para su comunidad, sino para todas las comunidades amazónicas o indígenas del Ecuador? Bueno, después de todo lo que ocurrió con Sarayaku de la militarización, de los juicios, de la estigmatización, de toda la satanización hacia mi pueblo, Sarayaku pidió medidas cautelares en la Comisión Interamericana. Nosotros acudimos al sistema, pero el gobierno de ese tiempo dijo que la OEA aquí no mandaba, que aquí el sistema interamericano no viene a imponer. En ese sentido, continuó tratando de explotar petróleo, tratando de dividir a la gente, criminalizando a Sarayaku, persiguiendo. Y hubo una movilización de Sarayaku hacia la ciudad de Puyo. Venían por camino mujeres, hombres y niños para una marcha pacífica en la ciudad de Puyo, como protesta lo que estaba ocurriendo. Pero fueron interceptados en el camino y fueron agredidos brutalmente. Tuvimos que sacar 10 vuelos de heridos, gente desaparecida, y eso hizo que la Comisión inmediatamente pidiera medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy hablando del 2004. Nosotros continuamos con un proceso de más de 10 años en audiencias, tanto en la Comisión Interamericana por las medidas cautelares, como en la Corte Interamericana por mantener las medidas provisionales. 10 años en los que hemos tenido que estar pendientes de cada uno de los escritos, de cada uno de los procesos, presentar pruebas, testigos, testimonios, hechos. 10 años en los que hemos tenido que fundamentar nuestra demanda al Estado de Ecuador. En el 2010 la Corte llamó a audiencia y en esa audiencia nosotros fuimos preparados y felices de que por lo menos ya será la última audiencia, aunque a la expectativa de lo que podría ocurrir. Entonces el Estado llevó a los mismos testigos, y este fue este gobierno, llevó a los mismos testigos que utilizó Lucio Gutiérrez cuando nosotros estuvimos en Washington, en la Comisión Interamericana, para hablar en contra de Sarayaco. En el caso de Sarayaco siempre se ha mantenido la misma lógica de defensa desde la Procuraduría General del Estado en contra de Sarayaco. Siempre han negado los hechos. ¿Y nosotros fuimos una... ¿Incluso ahora? Sí. ¿Incluso en este gobierno? Sí, este gobierno siempre negó los hechos de Sarayaco. O sea, siempre tuvo la misma defensa, los mismos testigos, y siempre... Porque la audiencia fue en este 2010. Nosotros llevamos testigos presenciales, llevamos gente de sabiduría, pero también llevamos expertos. Pedimos expertos que hablaran sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre la cosmovisión indígena, y logramos tener una audiencia de dos días en San José de Costa Rica, donde demostramos toda nuestra capacidad para defender a nuestro pueblo. Pero, sorpresa, el presidente Correa escribió una carta a la Corte Interamericana de que antes del fallo viniera a visitar Ecuador y visitar el territorio Sarayaco. Nosotros sabíamos que no era con buena intención. Él estaba convencido de que éramos unos cuantos dirigentes los que estábamos haciendo eso, y que el pueblo no sabía. Pero se equivocó. El pueblo estaba consciente y sabía lo que estaba haciendo. Pero tampoco sabíamos si la Corte aceptaría, porque no había un hecho parecido en la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pensamos que no iba a aceptar. La razón es de que la Corte aceptó la invitación del presidente, y el año pasado la Corte llegó a Sarayaco. Pero en ese año, Sarayaco demostró que todo lo que habíamos dicho en San José de Costa Rica y en el juicio eran verdad, porque toda la gente pudo testimoniar, la Corte pudo visitar Sarayaco, ver nuestro proceso organizativo, quedarse varias horas en territorio Sarayaco, y por primera vez el secretario jurídico de la presidencia aceptó el hecho que había ocurrido en Sarayaco. Nosotros dijimos, bueno, por fin el Estado aceptó una situación, pero a esa misma hora, en el sabatino, el presidente Correa estaba hablándonos, diciendo que había gringuitos de panza llena que estaban interesados en el caso. Fue triste, ¿no?, porque al mismo tiempo la Corte pudo ver las dos cosas, el presidente diciendo una cosa, el secretario jurídico de la presidencia aceptando en territorio Sarayaco la responsabilidad del Estado por los hechos violatorios del pueblo de Sarayaco. La Corte primero da la razón al pueblo de todos los hechos violatorios y declara a la consulta libre, previa y informada como un principio de derecho internacional. Eso quiere decir que, como es declarado por una Corte interamericana, es obligatorio en todos los países. Después va desarrollando paso por paso lo que no debe hacerse en una consulta. La consulta tiene que tener buena fe, no tiene que ser utilizado líderes corruptos, tiene que ser a través de organizaciones representativas, en este caso tendría que ser la CONAE, la CONFENIAE, los que estén miscuidos en hacer una consulta. Tiene que haber una regulación, un reglamento. Lastimosamente todo eso no se ha cumplido y por eso decimos que el decreto 1247 es inconstitucional e ilegal, porque desde sus inicios nunca hubo una consulta para hacer ese reglamento. Lo hicieron tratando de buscar toda la forma de, de lo más fácil de engañar a la gente. La Corte establece que en casos de que sí existan grandes proyectos que afecten a la vida e integridad de los pueblos que en ella habitan, el consentimiento es obligatorio. O sea, si un proyecto petrolero, o la onceava ronda de licitación petrolera, la explotación del IASUNI, es un megaproyecto, no es un proyecto chiquito. Cuando ese proyecto afecta la cabalidad, la vida, los territorios indígenas, la consulta es obligatoria, pero más allá el consentimiento es obligatorio. En ese sentido, yo creo que no hay por dónde esconderse. El derecho internacional en la Constitución del Ecuador en materia de derechos humanos es supranacional y no pueden mentirnos de otra manera. Y por eso nosotros estamos diciendo que lo que están haciendo es inconstitucional, es ilegal y no se puede permitir, tanto con el ITT, como con la onceava ronda, como con la ampliación de los nuevos bloques petroleros, las concesiones directas a Petroamazonas. Todo lo que están haciendo es una ilegalidad. Pero en el caso de los pueblos en aislamiento, eso es mucho peor. ¿Por qué? Porque se puede cometer un etnocidio. Y eso ya no solo iría a la Corte Interamericana, podría llegar a la Corte de la Haya, aunque no hay una experiencia similar. Están desapareciendo pueblos y eso está prohibido por el derecho internacional, por la Constitución. O sea, no hay vuelta que dar. Y el mundo está viendo que eso está ocurriendo en este país. ¿Por qué es importante para ti, si ya tuvieron éxito con el caso de Sarayacu, de que se respete sus derechos, venir a Quito como parte de la Marcha de las Indígenas Amazónicas? Primero, porque soy mujer y en solidaridad con las compañeras. Pero segundo, porque Sarayacu no luchó solamente por su espacio. Nosotros, los pueblos indígenas, las comunidades estamos atravesados por ríos. Los ríos no tienen fronteras. La contaminación igual no va a tener frontera. El aire no tiene límites. E igual vamos a respirar de todo lo que manden por las chimeneas. Entonces, toda esta cuestión ha hecho que, a pesar de que a Sarayacu le han dejado una parte, le han dejado, le han rodeado de bloques petroleros, aunque no está directamente en territorio, Sarayacu nos afecta. Ya sea por los ríos, por el viento. Si botan las aguas de formación, como normalmente lo hacen a escondidas a la mitad de la noche, en el caso de Ajib, en el bloque 10, nos afecta directamente, porque esas aguas se filtran por la tierra y se van a los ríos. Entonces, en ese sentido, consideramos que nuestra lucha no es suficiente. No luchamos por nosotros nomás. Luchamos por una vida digna de los pueblos indígenas. Pero el discurso oficial dice que ustedes son pobres y que ahora van a dejar de ser pobres porque van a tener un porcentaje importante de ese petróleo. Es una visión sesgada del discurso oficial. ¿Qué es ser pobre? O sea, preguntémonos, ¿qué significa pobreza o qué significa riqueza? ¿Acaso el rico porque tiene carros, porque tiene una casa o porque está en la ciudad y al final del día termina agotado, extenuado, estresado, tiene que ir a pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que ir a pagar sus créditos, tiene que pagar todo un montón de cosas y al final termina más enfermo que me han dado a ser? Si eso es riqueza, yo diría de que nosotros sí somos ricos. Tenemos un territorio amplio, tenemos una comida orgánica rica que se cocina en leña, tenemos una casa adecuada para que no nos dé mucho calor y tampoco nos muramos en casas de zinc. Tenemos un aire limpio donde podemos respirar y perdernos en la naturaleza al centrarnos encima de una loma y mirar hacia el canto de los aves o el canto de los pájaros. Podemos andar descalzos y sentir a la madre tierra o la frescura de las hierbas. Podemos hacer muchas cosas y podemos vivir tranquilos, pero tampoco se puede venir y decir ay, porque este niño está jugando con la tierra y está con una carita sucia, este es porque es pobre. La pobreza nos lo traen desde lo externo, las enfermedades vienen de lo externo. Nosotros venimos para posicionar nuestra visión de vida y decir que no queremos más explotación petrolera. Si se daba el caso de hablar con Correa lo haríamos y si la asamblea nos recibía, también. Pero la forma en que han actuado estos días de que nos hemos enterado por la prensa de que la asamblea nos recibiera mañana a las cuatro de la tarde pero no en comisión, sino no en pleno ni tampoco en comisión, sino una delegación de asambleístas que ellos definan que no sabemos ni quiénes mismos serán. Nos parece un insulto o que el presidente Correa haya dicho que nos vayamos a Pañacocha a hablar con él. Realmente parece una forma de burla y las mujeres creo que están empezando a pensar qué decisión van a tomar ante esta situación. Ante esta situación tan real de burla y de no conocer las cosas. La asamblea ha dicho que no nos reciba porque es extemporáneo y acá aprobaron el IASUNI y TETE. Pero nosotros no venimos solamente por el IASUNI. Venimos por el centro sur, por todos aquellos territorios donde todavía no están entrando los petroleros y donde quieren explotar petróleo. Venimos por nuestra Amazonía aún no explotada y se ve que la Asamblea Nacional no conoce esa realidad porque el oficio que ha mandado a los medios, el comunicado de prensa, ha dicho que es extemporáneo porque aprobaron el IASUNI y TETE. Eso es tener ignorancia. Todos los gobiernos que han cometido errores se han enfrentado a juicios internacionales terribles y yo me imagino que si los gobiernos siguen cometiendo errores, la historia se vuelve a repetir. Gracias. 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 Gracias.